La muerte en las películas de Rápidos y Furiosos no es del todo permanente, es más bien una sugerencia. Así que, aunque pueda parecer que estos personajes llegaron a su fin al final de Rápidos y Furiosos 10, ¿qué probabilidades hay de que vuelvan a aparecer vivos? De todos los personajes con destinos mortales en Rápidos y Furiosos 10, el Jacob Toretto de John Cena es el que tiene más probabilidades de seguir muerto. Para empezar, es una incorporación reciente a la franquicia, debutando en Rápidos y Furiosos 9. Eso le hace más prescindible, aunque sea un Toretto. Todo el arco argumental de Jacob en Rápidos y Furiosos 10 parece prepararlo para el noble sacrificio que hace al final. Su viaje por carretera con el pequeño Brian es la historia más buena y emocionante. Luego de ver a Jacob como un asesino vengativo en Rápidos y Furiosos 9, consigue mostrar su lado bueno y tonto. Mantiene el ánimo de Brian en las terroríficas circunstancias y cumple su promesa a su hermano Dom, protegiéndolo a toda costa. Un sacrificio de Jacob haría que todo su personaje fuera un poco más fácil de digerir. Aunque vuelve al lado del bien al final de Rápidos y Furiosos 9, nunca se redime realmente por las cosas violentas y malvadas que hizo. Matarlo de forma heroica facilita que la serie se enfrente a ese dilema, simplemente ignorándolo. Así que, aunque las explosiones rara vez fueron fatales en las películas de Rápidos y Furiosos, la maniobra de Jacob con el autobomba puede ser la última que veamos de él. Justo antes del final de Rápidos y Furiosos 10, el vengativo Dante Reyes hace que el jefe de la agencia, Ames, derribe el avión en el que viajan Han, Tesh, Ransi y Roman. Es un giro sorprendente luego de que, en un principio, Ames pareciera liarse con Dom. Ames hace estallar uno de los motores del avión con un lanzamisiles, enviándoles en espiral por la ladera de una montaña. Se produce una explosión, pero no se ve el interior del avión mientras se hunde. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguno esté realmente muerto? Bueno, al menos el Han de Sung Kang probablemente esté a salvo. La franquicia ya se pasó como cinco películas matándolo, redefiniendo quién lo mató y luego resucitándolo. Eliminarlo ahora parece muy poco probable luego de todo el trabajo invertido en resucitarlo. Además, Rápidos y Furiosos 10 termina con la Giselle Yashar de Gal Gadot, el amor de su vida, regresando de la tumba. Es casi imposible que la película acabe con él antes de que tenga la oportunidad de reunirse con ella, pero como está en el avión, técnicamente no sabemos si sobrevive o no. También en el avión derribado al final de Rápidos y Furiosos 10 está Roman Pearce, interpretado por Tyrese Gibson, el divertido del equipo desde su debut en Más Rápido, Más Furioso. Su arco argumental en Rápidos y Furiosos 10 gira en torno al liderazgo, mientras lucha por reafirmarse como algo más que un personaje cómico. Tej y él tienen un momento fraternal en el avión, antes de entrar en combate, y eso es básicamente lo último que vemos de ellos. Entonces, ¿está muerto? Puede que no. Si Vin Diesel y los guionistas quisieran matar a alguien en el avión, no sería el payaso de la clase. Es muy triste. Roman está lejos de ser el miembro más esencial de la banda, pero formó parte de la franquicia desde la segunda película, y es muy querido como para matarlo poco ceremoniosamente. Además, salió de peores apuros. ¿De qué diablos no estás muerto? Dicho esto, no estaría fuera de lo posible que hiciera un gran sacrificio para salvar a sus amigos al principio de Rápidos y Furiosos 11. Un acto así encajaría bien con su arco de liderazgo en Rápidos y Furiosos 10, y daría inicio a la próxima película con mucho en juego. Tej, interpretado por Ludacris, también está en el avión cuando Ames lo lanza contra una montaña. ¿Pero está muerto? Al igual que Roman, probablemente no. Aunque matar a un personaje para aumentar las apuestas es natural al final de una larga franquicia, matar al clásico dúo cómico de Rápidos y Furiosos sería trágico. De hecho, parece más probable que Tej sea el que haga que todos se salven, ideando alguna forma y usando alta tecnología para escapar de la explosión. Dado que Ramsey también está allí con él, hay muchas posibilidades de que se les ocurra algo. Pero el destino de Tej sigue sin estar claro. Al igual que Roman, fue parte de la franquicia desde su debut en Más Rápido, Más Furioso, y es difícil imaginar las películas en él. Por último, dentro del avión condenado está Ramsey. Desde cierto punto de vista, podría considerarse la más prescindible de los cuatro porque es la que menos tiempo formó parte del equipo. Ramsey aparece por primera vez en Rápidos y Furiosos 7 como creadora de God's Eye, el programa informático que todo lo ve y que puede piratear cualquier cámara de la Tierra. God's Eye juega un papel muy importante en la trama de Rápidos y Furiosos 10, y Ramsey incluso muestra un poco de remordimiento por cómo se está utilizando su invento. ¿Está muerta? Tal vez, pero probablemente no. Aunque es la incorporación más reciente quien también forma parte del accidente, está demasiado consolidada como para relegarla a una muerte fuera de las cámaras. Y el God's Eye sigue siendo una parte importante de la trama en el futuro. Además, toda la franquicia se esforzó los últimos años por desarrollar más a fondo a sus personajes femeninos y equilibrar los géneros en el reparto. Letty y Tiselle volvieron de entre los muertos. Mia regresó en Rápidos y Furiosos 9 y Rápidos y Furiosos 10. Incluso introduce a la Isabel de Daniela Melchor, hermana de la fallecida Elena Neves. Eso no significa que la franquicia no pueda matar a una mujer como Ramsey, pero su muerte no parece del tipo que beneficiaría a la historia. Una de las primeras víctimas de Rápidos y Furiosos 10 es el Diogo de Luis da Silva, un corredor callejero de Río que se hizo amigo de Dom en Rápidos y Furiosos 5. Cuando Dom regresa a Río en busca de Dante Reyes, Diogo está allí para ayudarle. Por desgracia, Diogo parece morir a manos de Dante en la carrera callejera. El villano coloca bombas debajo de los autos de Diogo e Isabel y las hace explotar. El auto de Diogo arde primero, y parece morir al instante, ya que Dom no se detiene a ayudarle como hace con Isabel. La pregunta sigue siendo, si Isabel sobrevivió a la explosión, ¿por qué no pudo hacerlo también Diogo? No hay ninguna razón narrativa real para traer de vuelta a Diogo en la próxima película, ya que volver a Río en dos películas seguidas parece demasiado. Además, las explosiones casi nunca matan a nadie en Rápidos y Furiosos. Mr. Nobody no aparece en Rápidos y Furiosos 10, probablemente porque en Rápidos y Furiosos 9 ya está muerto, pero su sombra es alargada. El antiguo jefe de la Organización Internacional Secreta conocida como La Agencia, Mr. Nobody, fue presuntamente asesinado al principio de Rápidos y Furiosos 9 cuando su avión fue atacado por Jacob Toretto. En Rápidos y Furiosos 10, su ausencia se hace notar mucho cuando Ames se hace cargo de la agencia y decide ir tras Dom y el equipo. Más tarde se revela que Ames estuvo confabulado con Dante Reyes por una década, aunque la naturaleza de su asociación aún no se reveló. Rápidos y Furiosos 10 también presenta a la hija de Mr. Nobody, Tess, quien se alía con Dom y lucha contra la agencia desde dentro. Uno pensaría que si Mr. Nobody estuviera vivo, volvería para detener todo el caos en su antiguo trabajo, pero hay una línea en Rápidos y Furiosos 10 que sugiere que podría estar escondido. Mientras se encuentra con Dom en Nápoles, Tess se refiere a su padre como desaparecido. Con una curiosa pausa antes de decirlo, ¿sabrá algo que nosotros ignoramos? ¿Podría volver Kurt Russell antes de que termine la saga? Parece más que probable. Aunque fuera el gran malo de Rápidos y Furiosos 6, el hermano menor de los Shaw no tuvo un gran papel en la franquicia en las últimas entregas. Las heridas que sufre luchando contra Dom y su familia impulsan a su hermano mayor, Deckard, a vengarse matando a Han, aunque obviamente no fue así como ocurrió. Owen vuelve a aparecer en Rápidos y Furiosos 8, esta vez como aliado de Dom cuando él y su hermano rescatan al pequeño Brian del avión de Cypher. En el spin-off de Rápidos y Furiosos Hobbs & Shaw tenemos este confuso momento. Pero si su hijo realmente está muerto, Queenie no parece saberlo, ya que se lo dice a Dom en Rápidos y Furiosos 9. ¿Entonces está muerto? Puede que no. La explicación más probable es que Deckard fingiera su muerte para culminar con una revelación triunfal en una futura película. También, la falta de interés en las futuras películas de Hobbs & Shaw significa que el spin-off no es canónico y que será ignorado en el futuro. En cualquier caso, con Deckard yendo a salvar a su madre al final de Rápidos y Furiosos 10, el destino de Owen podría aclararse en la próxima película. Elena Neves es una protagonista secundaria en Rápidos y Furiosos 5 y en Rápidos y Furiosos 6, un interés amoroso temporal para Dom mientras Letty está muerta. Luego es un punto de influencia en Rápidos y Furiosos 8, luego de que se revele que tuvo el bebé de Dom. Elena muere por orden de Cypher, pero sigue desempeñando un papel importante en Rápidos y Furiosos 10. Su hermana Isabel se ve envuelta en la trama de Dante luego de que Dom viaje de vuelta a Río y es probable que regrese en Rápidos y Furiosos 11. Pero, ¿qué pasa con Elena? ¿Está realmente muerta o hay alguna posibilidad de que, como Letty, Han y ahora Giselle, pueda ser resucitada? Uno pensaría que, de estar viva, habría hecho todo lo posible para volver con su hijo, ¿verdad? Bueno, sí, pero hay algunas pistas en Rápidos y Furiosos 10 de que podría volver. Además de presentar a Isabel, que hace que Elena vuelva a ser el centro de la historia, Rápidos y Furiosos 10 inicia lo que parece ser el lento proceso de redención de Cypher. Como mínimo, la hace un poco menos malvada y un poco más servicial. Eso no significa que vaya a formar parte de la familia, pero su redención sería definitivamente más fácil de tragar si su mayor crimen resultara ser una mentira. Bueno, esto es un poco exagerado. Hernán Reyes recibe un disparo en la cabeza de parte de Luke Hobbs al final de Rápidos y Furiosos 5. No solo es una muerte visible y malpable, sino que es todo el montaje para la venganza de Dante contra Dom y su equipo. No debería haber ninguna duda sobre si Hernán sigue vivo o no, pero esto es Rápidos y Furiosos, donde ninguna muerte debería creerse al 100%. Digamos que Hernán sigue vivo. ¿Podría encajar bien con lo que hace Dante en Rápidos y Furiosos 10? Sabemos que es un tramposo, lo demuestra en numerosas ocasiones, incluso al final, cuando se revela que Ames estuvo trabajando para él todo el tiempo. ¿Y si su búsqueda de venganza es en realidad una artimaña para ocultar lo que realmente está sucediendo? En la secuencia flashback de Rápidos y Furiosos 5, que da comienzo a la película, Hernán le cuenta a Dante que tiene un plan para hacer a su familia más rica y poderosa que nunca. Al parecer, Ames tiene algo que ver con ese plan, aunque todavía no sabemos cómo. ¿Por qué Dante esperaría una década entera para rastrear a Dom y Hobbs? Tal vez porque su padre sigue vivo y estaban maquinando en las sombras hasta que se presentó el momento oportuno. Hernán Reyes está casi seguramente muerto, pero el actor Joaquín de Almeida regresó para Rápidos y Furiosos 10, así que, ¿qué le impide volver en la próxima película? Jesse murió en el 2001. Johnny Tran y Lance Guggen lo mataron a tiros en Rápidos y Furiosos, justo delante de la casa de los Toretto. O al menos eso es lo que quieren que pienses. Si la saga principal de Rápidos y Furiosos realmente llega a su fin, ¿qué mejor manera de unirlo todo que está trayendo de vuelta a Jesse? Es el primer personaje importante que muere en la franquicia, lo que le hace merecedor de una resurrección de Rápidos y Furiosos. Incluso podría ser el que salve a Dom y Little B de la presa, o a Roman, Ramsay y los demás en el avión. ¿Ridículo? ¡Claro! Pero en esta franquicia no está fuera de lo posible. Imagínate a Jesse, el genio informático original, antes de que Tesh o Ramsay entraran en escena, trabajando en las modificaciones del Guts Eye, o en autos espaciales, o hackeando la central de la agencia. Imagínatelo en el clímax de la próxima película, conduciendo su destartalado Volkswagen Jetta. ¿Es simplemente un deseo? Seguramente. Pero de nuevo, factible, dado lo que esta franquicia hizo en el pasado. Acaba de traer de vuelta a Giselle, la última de una larga serie de regresos que incluye a Han y Letty. Jesse podría ser el siguiente eslabón de esa cadena que desafía a la muerte. Qué alegría sería para los fans que siguieron las películas desde la primera verle volver a la acción tras 24 años de ausencia. ¡Gracias!